Sí, es una elección que, como toda elección primaria, lo que hizo fue ratificar a quienes vamos a ser candidatos en las próximas elecciones del 10 de septiembre. Esto no hace más que confirmar que nuevamente los sancarlinos nos vamos a encontrar en la lista, mejor dicho, en la boleta color roja de la categoría intendente con tres ya candidatos y en la lista de color amarillo, la boleta color amarillo con cuatro listas de candidatos concejales. Eso es lo que se diriñó luego de las elecciones del día de hoy. Juan José, ¿está conforme con estos resultados electorales? ¿Arrojan una nueva victoria? ¿La esperaban ustedes así? ¿Esperaban más ajustada, más holgada? No, en realidad nosotros siempre trabajamos desde el primer día de la gestión y lo vamos a hacer hasta el último día, siempre en favor de la comunidad. Somos respetuosos de la decisión que ha tomado la comunidad porque ella fue quien nos colocó hace un poco más de cuatro años en este cargo y bueno, hoy está ratificándola de esa manera. Somos muy respetuosos de lo que dictamina la gente y vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo hasta el próximo 10 de septiembre para obviamente mantener quienes nos han apoyado con su voto y trabajaremos obviamente para captar aquellos votos que hoy no vinieron para nosotros y fueron para el resto de los candidatos, como así también tener en cuenta que hay una gran cantidad de votos en blanco, que eso tal vez pueda hablar que la comunidad no se represente o no tenga tal vez el gusto de acompañar a algunos de los que estamos acá y obviamente hay mucha cantidad de votos también nulos que tal vez la gente no se ha acostumbrado o no entiende bien cómo votar con esta modalidad, así que trabajaremos para mantener, como te dije, los votos que nos han apoyado y trabajar para captar nuevos votos que sigan apoyándonos y que podamos hacer una muy buena elección la próxima que ya van a ser las generales allá por el día de septiembre. Claro. Un 70% aproximadamente del padrón electoral tuvimos, ¿no? Sí, ese también es un número que es relativamente bajo para las elecciones que normalmente veníamos teniendo, así que eso también es algo que se tendrá que seguramente trabajar, que tendremos que salir a instar tal vez a los menores, más allá que vimos que han venido en un gran número, pero también hay que trabajar para tratar de instar a aquellos chicos de 16 y 17 que están habilitados, no obligados a votar y obviamente seguir trabajando para que aquellos que no lo han venido a hacer en esta instancia, si lo hagan en la próxima definitiva que haya por el 10 de septiembre. Claro. Estamos hablando de que votaron alrededor de 7.000 personas. Sí, correcto. 7.000. Tal vez un poco más. Sí, 7.100, algo así. Más o menos, por ahí casi 7.200. Bien. De esos 7.200, me permito hacer esta cuenta en vivo, ¿no? Hay 2.999 votos que ha obtenido usted, 2.276 que obtuvo Ariel Rinaudo y 1.566 que obtuvo Claudio Guesner. Es decir que hay alrededor de 400 votos en blanco, entre blanco y anulado, más o menos. Así que es un número, obviamente, importante. Bien. ¿Estos son votos históricos de descontentos con todos los partidos o en esta elección en particular? No, normalmente son números que se vienen manejando en varias de las elecciones. En algunos casos, en la paso, esos votos en blancos o nulos son menos porque tal vez la gente en esta no participa de una manera activa y si lo hace en la otra. En algunos casos también hemos visto que salió incrementado, ya que yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar tal vez a esos, tal vez, y no sé si llamarlo indeciso, a aquellas personas que votaron en blanco, a aquellos que se han equivocado, explicar, hacer un poco más de docencia, más allá de la que estuvimos haciendo, de comentarles cómo se debe votar con esta modalidad. Muy bien.